PNC 110 Esta mañana el Ministerio de Educación lanzó la Conferencia Nacional de Escritura que busca fortalecer la lectura y escritura en los docentes y con ello fomentar buenas prácticas en torno a la enseñanza con las que podrán compartir con los alumnos en las aulas. La conferencia se realizará del 20 al 22 de agosto y los maestros interesados en participar deberán ingresar a la página www.mineduc.go.gt diagonal escritura antes del 12 de julio. Deben de llenar un formulario y podrán participar maestros del sector público y privado del Sistema Nacional Educativo. ¿Cómo se aprende a escribir? ¿Cómo se aprende a escribir? Solo escribiendo. Y creo que debemos pensar en la escritura no como ese proceso de codificador que donde aprendemos o desarrollamos la lectura como algo inherente al proceso de formación del ser humano. Escribir es algo mucho más profundo. Escribir sin duda comenta el desarrollo del pensamiento, amplía conocimientos, permite aprender y explicar a otros ideas, conceptos y opciones, despierta interés con un tema, incrementa la capacidad para resolver problemas y favorece la ley. Por su lado, José Moreno Cámbara, viceministro de calidad educativa, dijo que durante la actividad se contará con conferencistas nacionales e internacionales, quienes contarán de la amplia experiencia en la enseñanza e investigación en este libro. Si una cultura no deja registro histórico de sus avances, es una cultura que no podrá ser estudiado por las generaciones de liderazgo, porque simple y sencillamente es ilusión. Y nosotros tenemos que generar que la escritura se convierta en un catalizador, en un potenciador de todos los buenos que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que desaprender algunas cosas para volver a aprender a escribir. Realmente lo hemos olvidado. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escrito, y hemos escrito bien, al menos en la última semana, tres cosas a mano? Moreno instó a los educadores a tener empatía e interés por la lectura y escritura, que son fundamentales en la vida del estudiante, para alcanzar el éxito en la escuela y en la vida. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.